Hoy es el día Podemos elegir hacer historia Recorrimos mucho, trabajamos duro Luchamos contra la adversidad Y llegamos hasta acá Hoy, déjennos todo Demostremos que somos un equipo distinto Nuestra hinchada nos acompaña, nos canta y nos alienta Estamos para cosas grandes Soñamos con esto, depende de nosotros Vayamos por la gloria, pongamos el corazón Por nuestros padres, por esas personas que tanto amamos Demostremos por qué vestimos esta camiseta Hagámosle honor a nuestro esfuerzo A todo lo que hicimos desde que éramos chicos Somos un equipo distinto Tenemos pasión, actitud y carácter Esta es una gran oportunidad para brillar Para dar un paso más hacia adelante Juguemos Esto lo logramos entre todos No importa las ingratitudes Creemos en nosotros Estamos juntos Estamos orgullosos de nuestro equipo Juntos podemos Esto logramos entre todas las ingratitudes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!